Juan capítulo 3 versículo del 34 al 36 dice porque el que Dios envió las palabras de Dios habla pues Dios no da el espíritu por medida el padre ama al hijo y todas las cosas ha entregado en su mano el que cree en el hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él